Bueno pues nada, sitio nuevo hoy, sitio pequeñajo, sitio de paseo vamos básicamente, el atractivo era la cascadita y nada, aquí el sitio es bonito, vamos a dar el paseo por aquí, daremos la vuelta al mundo, Antonio ya está liado, vamos a ver el día de comando vuelo como se da, yo creo que es otro día, de que viva los golos, le ha tocado, le ha tocado, hay como 14 dice Antonio ahí, si se ve moverse, a míralos, no sé si se apreciará con la cámara, mira cómo lo siguen, ya lo tiene, mala suerte. Gracias por ver el video. 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 Gracias.